Distorsión Yo-yo Yo-yo Ha-ha Distorsión Acción De profan Nada nuevo Ha-ha Con mis bros Sin the game Nada nuevo es lo que veis Sin pasar por el top No hay stop Solo play Si preguntas lo que soy Soy lo que ves Me pincho dosis de rap Entre los dedos de los pies Como un junkie Tu tranqui monkey No vengas de kinky Te bajo de la parra En un plis Así de fácil Deja las historias De Loomis y de Money Que ya cansáis Como el tema de la crisis No pasó la racha Voy a cachos Lleno el buche Salto el bache Escribo de día Yo os follo de noche Disparo mis cartuchos Escupo en tu caché Sois cabeza de turco Y no cabeza de cartel Todos van de algo Todos van de qué Si entre tontos cuentan cuentos Que ni ellos se lo creen Ville realidad Nada nuevo Desde PEM Bro Cierran puertas Yo las hablo Cogimos por costura Hacerte mazo Tras temazo Chicos de barrio Sonando en tus cascos Aunque te lo curres No serás adversario La calle es lo que manda No tu pinta de flipado Desde Contru Rulando a mi bola Gasto la suela De los playeros Por la zona El estrés en mi cabeza Se amontona Chica Tu cuerpo Siempre será mi droga Aquí seguimos Partimos tus esquemas Nunca nos guiamos Por lo que hagan los demás De nuestro trabajo Soltamos estas muestras Nada nuevo Cine Peprofán Mucho material Tenemos guardado Ver a la luz En el momento adecuado Quédate con esto Dosis vamos filtrando Edu a cap en uno Aquí con mi bando Distorsión La ambición de estos tíos Es muy fuerte Esta es la fan Que no perdona Al que toqueo El alacrán Que está en el suelo Aquí ya se pisó Rap, bros Comunión Peprofán Pon La ambición De estos hermanos Es muy fuerte Este es el crown Del escudo Del apren Gijón En nuestra forma No hay parón Fucking siempre Seguimos a lo nuestro Rap destroza cuellos Con cada frase Que tiramos Chico Esto es un temón No te has enterado Tranqui Yo te pongo en situación Cuando nos juntamos Men Es tu perdición Esto es Del que destroza tu cabeza Con cada bombo y caja Hacemos que temblen tus cejas Sé que te jode Que esto le mole a tu vieja Es para recordarte Ven profal No acepta quejas No estamos aquí Para escuchar tus penas Bastante tenemos Que pienses Que eres la escena Y en verdad Chico Rapeas nena Es lo que tiene Cuando suena Suena ajena Aquí lo que hay Es solo crema No es por vacilarte Chico Es nuestro lema Hombro con hombro Luchando por esta empresa Aquí año tras año Superando nuestras metas Mi gente Mis bros Dejándonos la voz Crujiendo cuellos Y partiendo el panorama En dos Que os Follen como folla Dios Sois lo que veis Un punto fake Como Rick Ross De dos Y entra limpia Sin piedad Bufo Tiembla Gijón Ciudad Llega mi manada De lobos Para clavar Una dentellada más En tu yugular Ey Ey Suena agresivo Zorras esquivo Más muerto que vivo Fake Fake Sé lo que digo He visto mucho rap Star acabar de mendigo Mal vivo Jodido En vilo Como un lobo herido Me muevo con sigilo Y la luna Yo vigilo Lo tuyo me la suda Pero lo mío es mío No toques a los míos Llegar a la sangre Al río Distorsión De acción Tempo fan Pong La ambición De estos tíos Es muy fuerte Bro Esta es la fan Que no perdona Al que bloqueo El alacrón Que está en el suelo Aquí ya se pisó Rap, bros Comunión Petro fan Pong La ambición De estos hermanos Es muy fuerte Bro Este es el crown Del escudo De la prengión En nuestra fan No hay parón Fucking siempre No No hay parón 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 No hay parón